En esta jornada les invito a revisar la actualidad de nuestra comuna de Wynn que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo están? Buen día, curioso inicio de la primavera en nuestra zona de la comuna de Wynn. Lluvia intensa este domingo, fue el cierre preciso creo yo, porque así espantó a los que estaban en la fonda y que tenían que irse para la casa para iniciar una nueva semana laboral, la última del mes de octubre, aunque nos queda un 31 que se pasa para lunes, pero para quienes nos gustó este largo fin de semana para descansar, flojear, en fin, se viene otro fin de semana largo, el de fines de octubre, el día jueves 30 o jueves 31 que no recuerdo bien, es feriado porque es Halloween, no, no mentira, no es porque sea Halloween, ¿por qué este feriado? El 30 se me olvidó, ¿ahora? ¿A qué Julito está pensando? No, ah, claro, es el día de las iglesias evangélicas, así es. Y el día viernes primero de noviembre es feriado por ser el día de todos los santos, que es el día en que uno va al cementerio, a arreglarlo a la tumba o el lugar donde están los restos de nuestros seres queridos. Así que se viene a fin de mes un nuevo feriado, el fin de mes de octubre, para los que les quedó gustando, un nuevo feriado. Saludos a usted que está en sintonía, muchas gracias por siempre su fidelidad de acompañarnos en la entrega informativa que realizamos cada día acá en nuestro Facebook de la ilustre Municipalidad de Buin. Tuvimos una semana con estas actividades, tanto en guindos, muy exitosas, en linderos, que redujo un poquito este año su ranking. ¿Por qué? Porque eliminaron todo lo que era el tema de las fiestas criollas en la cancha, puesto que el club hizo una importante inversión para mejorar todo lo que es la cancha, el pasto de este recinto deportivo y así priorizar el uso todo el año. Por lo tanto, no hubo actividades criollas este año. Sí, también estuvo bastante potente, pero se hizo pequeño, el cerrillo de linderos, que tuvieron actividades guasa, entre otras. También hubo actividad en el sector de Santa Rita, en Alto Jaüel, y en el sector de la cancha, o al lado de la cancha Santa Loreto, en el sector norte de nuestra comuna de Buin. Volcamientos de vehículos, accidentes varios. Hasta ayer, afortunadamente, en la comuna de Buin, íbamos, respecto de lo que era el análisis de estos días de fiesta, bastante tranquilo. Pero ayer, a eso de las 7 y 36, tuvimos una tragedia, en la cual, lamentablemente, un adulto mayor de 83 años falleció a causa de un incendio. ¿Dónde ocurrió esto? Mucha gente nos ha preguntado, ¿dónde es esto? Bueno, tenemos esta imagen de dron, esta imagen en altura, que nos permite ver que esto es, esta calle se llama El Bosque, la calle principal se llama El Bosque, está entre calle o avenida El Parque, que está en El Solar, El Olivar, Magisterio, Villa Los Jardines, esa calle se llama avenida El Parque, hay un tramo que se llama, hay de Azúcar Mancilla, pero avenida El Parque, la calle que une todas esas vías por el interior. Y esta calle, El Bosque, llega hasta la carretera o la caletera. Y en esa calle, en El Bosque, donde estamos viendo la imagen, está este callejón donde hay aproximadamente 5 viviendas, donde la última casa fue la casa afectada por este incendio. ¿Qué le ocurrió a don Edison? En la radio, una de las auditoras era la cuidadora, de lunes a sábado, entendemos, pero claro, tiene que tener un día libre. Y lamentablemente fue justo en este día libre en que ella tuvo este descanso, en que don Edison habría quedado solo, y una fuga de gas, una fuga de gas ocasionó el incendio de su casa. Esta mañana trabajaban en el lugar unidades para investigar la causa de muerte, si fue accidental, si tuvo alguna otra consecuencia, y lamentamos lo ocurrido. En este caso, importante ahí, yo no tenía ese antecedente, justo habló a la radio de la comuna en la mañana, una persona que es auditora de esa radio, y a la vez también trabajaba como cuidadora. Pero claro, el domingo tenía que descansar esta persona, y lamentablemente don Edison quedó solito, 83 años, él tenía movilidad reducida, por lo cual obviamente escapar del fuego no fue posible. Así que un hecho lamentable, que culmina este fin de semana largo, con esta tragedia. Lo anterior, amigas y amigos, como ustedes mismos van a ir colocando en sus comentarios, en sus mensajes, claro, es lamentable, triste, importante ahí, la lección quizás de, en este caso cuando hay personas, cuidar ahí los familiares, el hecho de no dejarlos solitos nunca, para que así obviamente no pase este tipo de situaciones. Porque también nos acordábamos del incendio ocurrido ahí en el sector de la Villa Amsterdam, hace ya cerca de un mes y medio o dos meses, en que vivían dos adultos mayores, dos profesores destacados de la comuna, pero el incendio de un artefacto eléctrico, en este caso, llevó a que ellos también falleciera, falleciera uno de los integrantes de ese matrimonio, en este caso él, el profesor de religión, que fue por muchos años profesor de religión del Liceo Cardenal Cagón. Un hecho lamentable ocurrido ahí con nuestros adultos mayores, así que a poner más atención ahí respecto de estas personas, por parte de sus familiares, o en este caso, también cuidar de que no queden ningún día solitos. Una lamentable situación. Nos vamos a contar también que durante estos días hubo varios accidentes, yo creo que el más grave fue el volcamiento de un vehículo en el sector del Camino Padre Hurtado, localidad de Alto Jagüel, donde un grupo de personas viajaba en un automóvil y lamentablemente otro vehículo los pasó a llevar. Eso llevó a que el conductor de este vehículo menor volcara con sus cuatro a seis ocupantes en su interior y lamentablemente quedaran volcados de campana. Volcados de campana es cuando el vehículo queda con las ruedas hacia arriba. Afortunadamente, en ese accidente grave no hubo personas heridas de gravedad. Ah, buen detalle ahí, por supuesto, ese de que no hubo personas heridas de gravedad respecto de ese accidente de tránsito ocurrido en el sector de Alto Jagüel, cercano al ingreso de la Villa José Miguel Carrera. También hubieron varios accidentes más. Este último anoche, despasado el incendio del sector de la calle El Bosque, acá en la calle Carlos Condel, bomberos tuvieron que acudir ahí a pagar un automóvil que, mientras circulaba por Carlos Condel, tuvo un desperfecto eléctrico y se incendió al menos la parte de su motor, puesto que afortunadamente iban pasando los bomberos que venían del incendio del sector de la calle El Bosque, en nuestra comuna de Huynh. Otro hecho lamentable respecto del informe es un violento asalto que sufrió un grupo de personas que circulaba en un vehículo en el sector Valdivia de Paine, donde tres jóvenes delincuentes lo asaltan, le roban sus pertenencias, le intentan robar la camioneta y a la vez también le provocan heridas de gravedad en una de las piernas a uno de los varones, que resultó con esta lesión de gravedad. Afortunadamente, personal o voluntarios de bomberos de Valdivia de Paine le aplicaron ahí los primeros auxilios para que no pasara a mayores. Pero ahí hay como un grupito de delincuentes que serían del sector de La Puntilla de Lonquén que están haciendo todo este tipo de situaciones ahí violentas. Por eso es que Huynh Seguro está redoblando la cobertura de esa zona para evitar que estos hechos sigan ocurriendo en dicho sector. Agradezco los mensajitos que nos están dejando. Muchas gracias. Sí, que sea un buen inicio de semana para todos, para todas. Entiendo que costó partir de día lunes. Tengo ahí algunos compañeros que me dijeron, ¿puedo llegar más tarde? Claro, estuvo rico ahí miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Me alegro porque me tuvieron la oportunidad de salir. Pero bueno, hay que volver a la realidad. Así que muchas gracias por los saluditos que nos están haciendo llegar a nuestro Facebook. ¿Cómo estuvo las fiestas patrias en la comuna de Huynh? De verdad que, bueno, hay una disputa por la gente que no va a las fondas, pero que cuestiona a las fondas, que son muy caras, que es muy caro la empanada, que es muy caro el anticucho, en fin. Pero nos cuesta ponernos en el lugar del que invierten en un tipo de actividad. ¿Por qué? Porque tiene que invertir, conseguirse un capital, comprar mercadería, si después le va mal la puede perder esa mercadería. Tienen que pagar el arriendo del lugar, la instalación de los baños, guardias de seguridad, instalación de la carpa, iluminación o electricidad, llevar sillas, llevar mesas, llevar máquinas refrigerantes, llevar cocinas, comprar el carbón, tener personal adecuado para que trabajen en horarios muy sacrificados. Entonces uno dice, ¿pero cómo es posible una empanada tanto? Pero también tiene que uno ver que esas personas nos están entregando un servicio que uno va a comer, a disfrutar, sin tener que hacer más efectos. Porque a lo contrario, uno tiene que ir al supermercado, hacer la fila, pagar la carne, llegar a la casa, hacer el asado, hacer lo que acompaña el asado, lavar la losa, limpiar la parrilla y tantas cosas. Entonces, a veces ahí como que nos cuesta un poquito el criterio de decir qué pasó ahí. Matías Leyva, al sábado de la noche, conversó con Juanito Prat. Ah, oye, la fonda o la cocinería de Juanito Prat, todo un éxito. ¿Por qué? Porque instaló, él se dio cuenta que tenía que invertir, no solamente llenar con mesas, sino que invirtió en una pista de baile. Y la verdad que le fue, no, con música grabada, nada de orquesta, ni de músico, nada. Y la gente se desbordaba bailando ahí en la fonda o cocinería de Juan, Juanito Prat. Revisemos estas declaraciones. Y aquí ya estamos instalados ya en la fonda de Logito, disfrutando de este 18 de septiembre. Y miren, nos encontramos con el barrendero, el barrendero de la fonda de Logito, Don Juan Prat. ¿Cómo está, Don Juan? Aquí estamos, poniéndole el hombro. Oiga, si lo vemos, ¿cómo va este penúltimo día del 18 de septiembre? Extraordinario, oiga. Ha sido un éxito total acá en la fonda de Wynn. ¿Cómo han ido las ventas? Muy bueno, muy excelente, excelente. Oiga, habíamos visto también en las redes que había llegado mucha gente a la fiesta el día de hoy. Sí, mucha gente. La verdad es que les hicimos aquí una pista de baile. ¿Una pista? Una pista de baile. Una pista que se robó el espectáculo. Claro, o sea, ese es el atractivo que tiene la gente. Usted sabe que yo tengo un restaurante acá en la comuna. Por lo tanto, la especialidad de la casa ha sido siempre la buena comida y la calidad y la abundancia. Así que mañana salen todos a ombligos parados de acá. Eso, ¿dónde? Prat. Oiga, ¿cómo va este penúltimo día? Último día. Ah, por ahí está. Lo más grande. ¿Lo podemos entrevistar? Oye, mira el pelado Rodrigo. ¿Cómo estás, pelado Rodrigo? Un gusto, amigo. Todo bien, todo bien. Oye, ¿cómo va todo por acá en la fonda de Loguindo? Maravilloso. Estoy un poquito cansado. Han sido tres días intensos. El personal ya está raja. Pero la hemos pasado bien. Hemos atendido a muchísima gente. Todo bien. Oye, ¿cómo va para el último día mañana? Se vienen remates algunos buenos, ¿no? Así es. Vamos a estar con el remate. Así que invitamos a toda la gente. Aparte que tenemos un producto diferente, que es el churrasco marino. Pescado fresco del día. Además, vienen una marraqueta crujiente, calentita. Amigo, amigo, lo vi feliz de arriba. Sí, sí, lo vi feliz. Lo vi feliz. Todo bien. ¿Cómo está, Altagada? No, es pecado, todo bien. Y hay que pasarlo bien, ¿no? 16, ahí estamos. Oye, un saludo para la gente de San Peca y a tu familia también. Sí, obviamente. A tu fan, amigo. No sabes nada de cómo estoy pasando, pero estamos bien. ¡Eso! ¡Cómo es para tu vida! Yo estoy bien, mi familia está bien. Listo. Bueno, luego también hablé con el Guaso Jeremías o Mario Flores. Él está a cargo hace ya varios años de este recinto, que es del dueño del Canil Houseman. Y que estaba muy contento ya al sábado de la noche. Estaban sumando ahí y estaba todo perfecto este año. Afortunadamente, sin ningún hecho de violencia, digamos, repudiable o alguna situación grave respecto de ese tipo de estacionamiento y de recinto fondero en la comuna de Wynn. Decía el Mario Flores, el Guaso Jeremías, esto ya no necesita publicidad, ya se vende solo. Gracias a Dios, todo un trabajo ahí de constancia respecto de estas actividades. Bueno, agradecer a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. También tenemos antecedentes, antes de terminar, de que estos días la urgencia del Hospital San Luis de Wynn estuvo sin médico. Un hecho lamentable ahí por los días feriados, en que efectivamente hay personas que se enferman gravemente. O otros casos, también obviamente por la mala alimentación o también por el excesivo consumo de alcohol. Llevan a que las personas sufran distintas situaciones durante estos días de fiesta. Y lamentablemente tenemos antecedentes, pero estamos verificando. Replicando, mañana ya vamos a tener clara la información, respecto de la no presencia de médicos en algunos turnos de la urgencia del Hospital San Luis de Wynn, que depende del Ministerio de Salud. Ya, ojo, dato importante. Antes de finalizar, Jorjito, ¿por qué nos paramos acá en la esplanada del Centro Cultural? Que ya se viene la Teletón. Llenaron ahí de letreros. Respecto, ¿cuándo es la Teletón? Hay que hacer la reserva ahí de algunas cosas para esas actividades. Se viene la próxima semana el 16 o 16º Festival de Teatro de Wynn, que lo organiza la compañía, entre paréntesis. Entrada gratuita. Ahí podrán reservar las entradas, teatro.wynn.cl. Hay una serie de actividades previas, por ejemplo, este lunes en la Escuela Básica de Biluco, este martes en la Villa José Miguel Carrera, este miércoles en el Colegio Valdía de Paine, el jueves en el Liceo Francisco Javier Kruger, el viernes en la Escuela Los Salinas. Y luego, la próxima semana, a partir del martes, se lleva acá en el Centro Cultural este festival de teatro, que es gratuito y que va a contar con dos espectáculos por día. El martes 1 se inaugura, el día miércoles, una segunda presentación de obras, jueves, viernes y sábado. De verdad que está bastante interesante toda esta propuesta. Si ustedes quieren que les mandemos la programación, escríbanos al WhatsApp, más 569, 37-09-09-99. Más 569, ah, perfecto, 37-09-09-99. Ah, estamos casi a un mes, dos semanas de la Teletón. 8 y 9 de noviembre. 8 y 9 de noviembre. Vamos a ver qué ocurre en esas fechas, ¿ah? Estaremos atentos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. A continuación, te invitamos a revisar los últimos hechos ocurridos en nuestra comuna, informados por el equipo de seguridad comunal, Buin Seguro. 19 de septiembre. Calle Estadio con Caletera Poniente, una de la madrugada con 41 minutos. Tras llamada a la línea 1426 correspondiente a la seguridad municipal, se informa de un choque. Muy inseguro al llegar al lugar, se observa el vehículo con su conductor en el interior. Al ver el móvil de seguridad, el masculino desciende del automóvil en evidente estado de ebriedad, dándose a la fuga por Caletera Poniente hacia el norte. Se realiza seguimiento a distancia a la espera de carabineros, quienes se encontraban en otro procedimiento. El vehículo queda abandonado con sus puertas con seguro. El conductor, al darse a la fuga, choca con reja y deja al vehículo abandonado. 21 de septiembre. Calle José Joaquín Pérez con intersección con Manuel Rodríguez. 14 horas con 57 minutos. Personal de Buin Seguro, mientras se mantenía efectuando patrullaje preventivo por Calle José Joaquín Pérez, se acerca una persona de sexo masculino, manifestando que dos sujetos habrían intentado sustraer su vehículo. Percatándonos que el automóvil mantenía el vidrio trasero costado izquierdo quebrado, donde estos sujetos, al percatarse de la presencia de Buin Seguro, se dan a la fuga a pie en dirección al oriente, para posteriormente subirse a otro vehículo. En la huida de estos sujetos, proceden a colisionar el móvil de seguridad comunal, ocasionándole daños en la parte delantera costado derecho. Los individuos, al ser descubiertos, suben al vehículo y se dan a la fuga. Tras la persecución en conjunta con carabineros, son interceptados por personal en ingreso a San Bernardo, deteniendo a cuatro masculinos por robo de accesorios de vehículos y daños. Carabineros tomó el procedimiento a rigor. 22 de septiembre, sector El Bosque, comuna de Buin, 19 horas con 36 minutos. Tras llamados de bomberos por vía radial, se informa de primera alarma de incendio estructural. Se dirigen seis carros de bomberos al lugar. Se trata de fuego en casa habitación, consumida en su totalidad. Se concurre a verificar el incendio en Caña del Bosque, donde la casa afectada se encontraría viviendo una persona adulto mayor de 83 años, con problemas de movilidad, quedando atrapado en el interior de la habitación, falleciendo en el lugar. Reporte de bomberos indica que el incendio se produjo por la acumulación de gas, producto de una fuga. Acceso Sur, Los Guindos, por Pista Oriente, 2 de la madrugada con 33 minutos. La recepción de llamado por vía radial se indica de clave 10-4, determinando un rescate vehicular. En Acceso Sur, Los Guindos, por Pista Oriente, se gestiona con personal de ambulancia, indicando enviar móvil al lugar. Al llegar al lugar de los hechos, la conductora del vehículo manifiesta que mientras conducía por la ruta Acceso Sur, sorpresivamente pierde el control del móvil, volcando al costado de la ruta. De lo anterior, resultó con lesiones leves, encontrándose a la espera de ambulancia para una mejor evaluación. Se hace presente personal de carabineros, quien tomó el procedimiento de rigor. Cruce de Linderos, Pista Oriente, 2 de la madrugada con 57 minutos. Se recepciona llamados de recurrente, informando que un conductor en estado de ebriedad habría chocado con una barrera de contención en el cruce de Linderos, Pista Oriente. Se toma contacto con personal de carabineros, indicando enviar carro al lugar. En el lugar se encontraba el conductor del vehículo, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, no manteniendo lesiones, quien indica que se equivocó de pista, colisionando con la barrera de contención. Se realiza la prueba de alcotés, arrojando 1.8 grados de alcohol en la sangre. En el lugar se espera la grúa para el retiro del vehículo, en cooperación a personal de carabineros. Se hace presente que en el lugar se encuentra tres señaléticas derribadas, como también parte de paradero de locomoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!